Parte del paquete se establece y se reconoce por primera vez en la Constitución el principio de austeridad republicana y la expedición de una ley general aplicable a todos los poderes de la Unión y a todas las autoridades del Estado mexicano. Se prohíbe la adquisición y la contratación de gastos innecesarios, las autoridades federales y locales deben eliminar entes públicos que dupliquen funciones. Se reafirma que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, si bien ya había habido una reforma, como sabemos ha habido diferentes interpretaciones. Por eso se aclara muy bien desde la Constitución cuál es el monto tope al cual pueden acceder los funcionarios, nunca más que el salario hoy percibido por el Presidente de la República. También se prohíben los seguros de vida privados y gastos superfluos. Adelante. Una reforma adicional tiene que ver con la desaparición de los órganos llamados autónomos que duplican funciones, estos organismos reguladores como es el caso del INAI, de la COFESE, del IFT, de la CRE, CNH, Coneval, Mejor Edu, así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales. Aquí tenemos una reforma constitucional y también una reforma a leyes secundarias donde se incluyen todos estos organismos que antes dependían de secretarías de Estado y que llevaban a cabo estas funciones y que después en este proceso privatizador se fueron generando grandes estructuras. Aquí lo importante a destacar es que no se pierden las funciones ni tampoco se pierden los derechos, como es el derecho a la transparencia, sino que todos esos derechos serán protegidos y establecidos a través de las dependencias responsables de cada ramo. Importante destacar el respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que forman parte de estos organismos que pasarán ahora a formar parte de las dependencias. Adelante. Adelante. Adelante.